Aprovechando la poca afluencia de personas, previo al Día de los Difuntos, algunas familias decidieron visitar los cementerios este 31 de octubre. Antes de entrar al cementerio capitalino La Bermeja, personal de salud realiza un proceso de desinfección a cada visitante, esto como parte de las medidas previamente anunciadas por las autoridades. Las coloridas flores ya adornan las sepulturas en este camposanto y los vendedores también aprovechan la ocasión para comerciar.